En días pasados, su equipo de comunicación social comenzó a circular una invitación para un evento que con motivo de su primer informe de gobierno se llevará a cabo en la explanada del recinto del Poder Ejecutivo, antes Palacio de Gobierno. Hoy también le llaman Casa del Pueblo. Y esto va a ser el próximo lunes 17 de octubre a las 11 de la mañana. En primer término, la mesa directiva del Congreso, la presidenta, la diputada Flora Ñorvio Campos, mencionó que en este sentido la ley es muy clara. Si la gobernadora no se presenta ante los diputados, tendrá que hacerlo sus secretarios de despacho, por lo cual se elaborará la agenda correspondiente y se notificará para que acudan al Congreso. También se dejó en claro que a los diputados locales les habría dado mucho gusto recibir en el Congreso de la mandataria estatal, aunque dijo que también le parece interesante que acudan los secretarios. También la legisladora priista consideró que el gobierno de Evelyn Salgado Pineda ha quedado a deber en rubros como seguridad pública, educación y salud, que son temas importantes, temas torales. Además, la diputada del Partido de la Regeneración Nacional, Beatriz Mójica Morga, también consideró que no pasa nada que Salgado Pineda no acude al Congreso local a rendir de manera personal su informe, porque al final de cuentas ya es común que se entreguen solo de manera empresa. Aunque Evelyn Salgado dijo que es una gobernadora muy cercana, está en constante comunicación con la población. Bueno, pues a raíz de todo esto también hay que esperar porque ya está anunciado de parte de comunicación social del gobierno del estado que el 15, el 17 de octubre, lunes, en la explanada de lo que usted, yo y todos conocemos como palacio de gobierno, pero es la sede del poder ejecutivo y hoy también llamada Casa del Pueblo, ahí va a ser el informe de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda. Y mire, vamos a ir al puerto de Acapulco porque vea cómo las fuertes lluvias o las lluvias que se presentaron el día de ayer generaron una serie de encharcamientos, pero también alerta en la población. Estos videos que le vamos a presentar en donde una persona del sexo masculino es arrastrada ahí a la altura de la zona del Seguro Social. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? ¿Y sabe qué? Es que fue una tromba así de manera inmediata, sorpresiva, ¿no? Aunque se escuche mal la palabra sorpresiva en la naturaleza, que de repente nada más llegó y, órale, y se prevén más lluvias, ¿eh? Hay que estar al pendiente. En más información, integrantes del Frente Popular de la Montaña amagaron con plantarse afuera de la sede del Poder Ejecutivo si las autoridades no cumplen con los acuerdos que se firmaron en las minutas. Desde las 10 de la mañana de este miércoles son 30 personas que ya vienen de la montaña. Ahí han llegado afuera de Palacio de Gobierno. Ya pusieron algunas casas de campaña. Dicen que se van a quedar en plantón en caso de que el gobierno no le resuelva. ¿Qué es lo que están demandando? Obras, carreteras y otros beneficios. Hasta el momento, pues, siguen siendo atendidos en una mesa de trabajo por parte de la Secretaría General de Gobierno. Y dice Beatriz Mójica Morga, la diputada local del Movimiento de Regeneración Nacional, de que no va a haber nuevos municipios al momento de que se vaya a crear la octava región económica. No habrá muchos, no habrá nuevos municipios. Solo se va a contar con identidad y delimitación territorial. Es muy importante porque por primera vez se le va a dar reconocimiento en la ley. La iniciativa de la gobernadora reconoce la región de la sierra. Y posteriormente, bueno, habrán de hacerse las delimitaciones territoriales específicas. Por eso ya no le corresponde al legislativo, sino parte del ejecutivo. Y desde luego que es el reconocimiento administrativo de la sierra. No hay una remunicipalización, es importante. Es decir, es el reconocimiento administrativo, como están todas las demás regiones, que están reconocidas administrativamente. Y eso implicará para la sierra, pues, que puedan distribuirse recursos como región, digamos, temas de salud, de educación. Pueden tener su propia jurisdicción sanitaria, por ejemplo, o su propia delegación de educación. De tal forma que lo que se pretende con esta iniciativa que envió la gobernadora es justamente darle vida administrativa a la región y, por tanto, recursos y, por tanto, mejoras de infraestructura. Además, será complicado, ¿no?, porque, que yo sepa, únicamente un municipio está eminentemente en la sierra. Todos los demás comparten territorio, ya sea con la tierra caliente, con la zona norte, con la zona centro, con la costa grande. Sí, justamente esa es la diferencia. No hay una remunicipalización, sino un reconocimiento en torno a las comunidades que se asumen de las sierras, ¿no? Y, por tanto, al hacerse una delimitación administrativa en torno a los servicios, pues, ayudará a que no estén a contentillo de los municipios y se atienden o no esas comunidades, sino que se puedan generar una atención más integral. ¿Pero sí podría haber remunicipalización en una etapa siguiente? Por el momento no está prevista, no está prevista la remunicipalización. Eso requerirá de un estudio muy específico, de la propia voluntad de los habitantes. Digamos que una cosa no se contrapone con la otra. El número de habitantes, ¿no?, también, digo, se considera. No se requiere, la remunicipalización requiere de un, digamos. Jesús Romero Hernández, visitador adjunto de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, acompañó como observador a jubilados y pensionados del sector educativo público de Guerrero, quienes protestaron en las instalaciones del recinto oficial del Poder Ejecutivo en esta capital en exigencia del pago de diversas prestaciones. Posteriormente, sostuvieron una reunión de trabajo con personal de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, de la Secretaría de Educación y del Tribunal de Conciliación Arbitraje, logrando mediante el diálogo pacífico acuerdos favorables para los manifestantes. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero dará seguimiento al caso a fin de salvaguardar el respeto de los derechos humanos de las y los guerrerenses. Entonces, padres de familia bloquearon la carretera Tierra Colorada-Cruz Grande, esto en el municipio de Ayutla, porque allí hay una secundaria que, pues, no está siendo atendida. A la altura de la gasolinera de Ayutla, con dirección a Cruz Grande, están exigiendo a la Secretaría de Educación en Guerrero, pues, maestros para sus escuelas mencionan que la Secretaría de Educación ya los atendió, pero no han cumplido con lo que se firmó. En las mesas de trabajo, pues, se estableció que les iban a entregar los maestros, les iban a asignar los maestros, pero están esperando hasta que, dicen hasta que el Secretario de Educación ordene y resuelva este problema. Sin registro de nuevos casos en el tema de la Secretaría de Salud, hay un tema importante, son casos ya aislados, incluso que hay una disposición oficial a partir del lunes de que ya podemos andar sin cubrebocas en los encuentros en lugares cerrados y en lugares abiertos. La estadística estatal dice que Acapulco 16 igual a 5, Taxco 3, Atoyachin Pancingo, Olina Latec, Candegaleana, Nisochisla Huaca solamente representan un caso. Sin embargo, se pide, pues, mantener la sana distancia, mantener el cubrebocas y todo eso que tiene que ir. Vamos a ver este spot violeta mejor del Congreso del Estado. Ese spot violeta, en este primer año de gobierno, perdón, del territorio se creó el protocolo violeta. Un gobierno de territorio va a donde más lo necesitan. En Guerrero, antes se gobernaba desde el escritorio y solo para unos cuantos. Con la primera mujer gobernadora, existe diálogo permanente con todos los sectores y grupos sociales. Se mantiene un saldo de cero huelgas y se protege a periodistas y defensores de derechos humanos. Evelyn Salgado Pineda, Gobierno de Territorio. Bueno, el rey del cash, ya le decía yo, el rey del cash, al inicio del programa, pues el ex senador de la República, Lázaro Mazón Alonso, reveló que en Guerrero hubo cuatro personajes que se dedicaron a pedir dinero para financiar el movimiento que emprendió Andrés Manuel López Obrador para formar lo que hoy es Morena, que es el Movimiento de Regeneración Nacional. Dan nombres, imagínense. Dice que se pidieron fuertes sumas de dinero para financiar el movimiento y luego también dio a conocer que, pues, el tema ahí de los que pidieron dinero son, fíjese usted, César Núñez, que no hace mucho tiempo falleció. También se refirió a Lázaro Mazón, se refirió al delegado de los programas sociales federales en Guerrero, Iván Hernández Díaz, al ex diputado federal Rubén Cayetano García y al ex diputado local Luis Enrique Ríos. El tema de la colecta para financiar el movimiento emprendido hace algunos años por el actual presidente de la República tuvo su origen en las revelaciones que hizo Elena Chávez en el libro del Rey del Cas, que da cuenta de la forma en que Andrés Manuel López Obrador habría recabado fuertes sumas de dinero para financiar su movimiento. También Lázaro Mazón admitió que en lo personal apoyaba para el pago de alimentos, hoteles, casetas y gasolinas cuando López Obrador visitaba Iguala y otras partes del Estado. También el secretario de Salud dijo que ninguno de los actuantes ocupan cargos en el gobierno del Estado ni diputados ni presidentes municipales actuales por Morena. Todos ellos que hoy ocupan un cargo no dieron un solo peso para el movimiento, fíjese. Es más, dijo que muchos de los actuales diputados de Moreno se burlaban de nosotros, incluyendo a una legisladora que es de Coyuca de Benítez, quien dijo que invitaba a los eventos de López Obrador y siempre se negó argumentando que era perredista y ahora tiene una diputación gracias a Moreno. Primero no querían aportar y ya que aportaron los que se beneficiaron pues fueron otros los que se beneficiaron con esta colecta que hacían en favor de López Obrador y que a la postre pues llevó a formar el movimiento de regeneración nacional lo que es el partido Morena. También señalaron, señaló Lázaro Mazón en el tema del caso Ayotzinapa que dice que no sabe, desconoce a ciencia cierta y José Luis Abarca está vinculado con la desaparición de los 43 normalistas. También señaló el ex senador guerrerense que hubo muchos oportunistas que ahora son diputados y presidentes municipales por Morena que aprovecharon también la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa y que nunca apoyaron a Andrés Manuel López Obrador. Bueno, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia Raimundo Casarrubias Vázquez dialogó con trabajadores supernumerarios no basificados que el día de hoy bloquearon los accesos de Ciudad Judicial aquí en Chilpancingo. Les dio a conocer que gracias a la sensibilidad y apoyo de la gobernadora de Belén Salgado se logró conseguir el apoyo presupuestal extraordinario para dar respuesta al aumento salarial solicitado que no estaba presupuestado para este año y se verá reflejado a partir de esta quincena. Gracias a las gestiones realizadas se logró que a los servidores públicos de confianza se les otorgue también ese incremento salarial. En consecuencia, el aumento será para todas y todos los trabajadores del Poder Judicial del Estado. Conocemos el pronóstico del tiempo que nos presenta Protección Civil del Estado. Buenos días, la Secretaría de Protección Civil del Estado de Guerrero le informa el pronóstico meteorológico. Este día, la baja presión remanente de Julia se ubica frente a las costas de Oaxaca, aproximadamente a 280 kilómetros al sur sureste de Punta Maldonado y a 408 kilómetros al sureste de Acapulco, Guerrero. Presenta movimiento al noroeste y favorece el ingreso de humedad del Océano Pacífico sobre Oaxaca y Guerrero, provocando nubosidad y precipitaciones. Se prevé que continúe provocando lluvias demodeladas a fuertes intermitentes durante las próximas 24 horas, lo que podría ocasionar crecimiento de arroyos y ríos, así como inundaciones. Interactúa con este sistema un canal de baja presión que se extiende desde el noroeste del país hasta la porción norte de Guerrero, favoreciendo la formación de nubosidad que es más frecuente por la tarde y noche. Intervalos de chubascos en las regiones Costa Chica, Montaña, Acapulco, Costa Grande y Sierra a partir de las 15 y hasta las 23 horas. En la región Tierra Caliente a partir de las 20 y hasta las 06 horas. Lluvias aisladas en la región Centro y Norte a partir de las 16 y hasta las 20 horas. En tal sentido, y con el propósito de proteger la vida de usted y de su familia, así como la seguridad de sus bienes, se le invita a atender a las recomendaciones que emitan las autoridades municipales, estatales y federales, así como mantenerse informado ante los avisos que emita esta Secretaría de Protección Civil. El coordinador de la fracción parlamentaria del PRD, Raimundo García Gutiérrez, se pronunció porque la Ley de Ingresos del Gobierno del Estado para el ejercicio fiscal 2023 no contenga nuevos impuestos ni incrementos en los montos de los que se aplica, porque la población no está en condiciones de pagar más impuestos, dijo el legislador. Señaló que en su momento la bancada del PRD revisará el paquete fiscal que a más tardar el 15 de octubre, el próximo sábado, va a entregar el Poder Ejecutivo al Congreso del Estado para su análisis y aprobación en su caso. También se comprometió a que revisarán con mucho análisis la Ley de Ingresos luego de que en diciembre del año pasado los diputados que integraban la Comisión de Hacienda no se percataron que hubo aumentos importantes en derechos que pagan los contribuyentes como fue el incremento al 100% en el pago de placas para vehículos que pasó de 540 pesos a 1,080 pesos. También señaló que la ciudadanía ya no puede pagar más impuestos en cuanto a la determinación que tomó la gobernadora del Estado de no asistir al Congreso a emitir un mensaje con motivo de su primer año de gobierno. García Gutiérrez explicó que la ley establece dos modalidades para que la gobernadora en turno presente los informes anuales de gobierno. Lo puede llevar por escrito y que sus secretarios pues asistan a defender o analizar o a presentar ahí a enfrentar los cuestionamientos que hagan los diputados. Elementos de la unidad de búsqueda y rescate de la Secretaría de Protección Civil Estatal en coordinación con la Guardia Nacional la Sedena la Marina y bomberos del municipio allá en el puerto de Acapulco realizan trabajo de evaluación y atención a reportes por los daños de las lluvias registradas este martes además tras un operativo de búsqueda se localizó a una mujer sin vida luego de haber sido arrastrada por las crecientes de un arroyo en la colonia Simón Bolívar en Acapulco. Elementos de la unidad de rescate de la Secretaría de Protección Civil Estatal y bomberos realizaron las maniobras del rescate del cuerpo de Ana Gavina N. de 32 años de edad que quedó entre ramas en el cauce del río y que de acuerdo y con sus familiares los hechos se registraron cuando la mujer se encontraba con su familia y se salió la corriente del arroyo por lo que se resbaló y no logró salir las corporaciones se encuentran realizando recorridos de atención y proximidad social para evaluar los posibles daños ocasionados por las intensas lluvias registradas en la zona de la costera ayer por lo que se mantienen en alerta ante cualquier llamado de auxilio no olvide pues que y recordando solamente un poco un poquitico como dicen en Cuba un poquitico pues el el huracán paulina que que arrasó con Acapulco fue el 8 de octubre el 8 de octubre o sea octubre todavía representa lluvias intensas a pesar de que ya estamos en el otoño pero representa lluvias intensas así que hay que tener mucho cuidado creo que tenemos por ahí también otra información sobre estas brigadas ahora pero en cirándaro de los chaves en tierra caliente hay especialistas de brigadas médicas la secretaría de salud en guerrero brindaron servicio de salud y asistencia social a la población guerrerense que vive en condiciones de vulnerabilidad y marginación mediante una atención prioritaria de calidad gratuita accesible y de forma itinerante en esa ocasión correspondió al municipio de cirándaro de los chaves de la región de tierra caliente donde envió médicos especialistas que otorgaron los servicios y atenciones de consulta médica promoción a la salud en vacunas nutrición consejería en tanatología módulo de prevención de cáncer de mama participaron especialistas de pediatría medicina familiar geriatría psicología odontología laboratoristas químico y apoyo con personal de medicina general y enfermería en este trabajo de territorio que prioriza el autocuidado y retoma la atención primaria de salud para mejorar la salud individual y comunitaria de los guerrerenses participaron el DIF municipal y la jurisdicción sanitaria 01 de tierra caliente el cabildo de chilpancingo aprueba paquete económico así lo dio a conocer la presidenta normotilde hernández martínez que presidió la décima cuarta sesión ordinaria de cabildo en la que aprobaron diferentes acuerdos como el paquete económico para el ejercicio fiscal 2023 en el primer punto las y los síndicos y regidores analizaron y aprobaron por mayoría de votos el acuerdo mediante el cual se propone modificar el artículo 145 de la ley de ingresos del municipio en el año fiscal 2022 además se analizó y se votó el acuerdo que propone la aprobación de que el ayuntamiento solicite la contratación de un crédito de 22 millones de pesos más accesorios y gastos financieros con una vigencia no mayor de 12 meses el cual fue aprobado por mayoría también también se tomó protesta a ángela areli que sada castro como titular de la secretaría del medio ambiente cambio climático y sustentabilidad del ayuntamiento de chilpancingo el cabildo plural realizó una vigésima quinta sesión extraordinaria y también analizó y votó el acuerdo que se propone en la que se propone la iniciativa para la ley de ingresos tabla de valores catastrales y el presupuesto de ingresos para el ejercicio fiscal 2023 del municipio de chilpancingo el cual fue aprobado por mayoría de votos ahí estuvieron el síndico andré marmolejo valle jazmín arriaga torres también síndica los regidores ricardo iván galindes mesmerasar contreras juan valenzo villanueva carmen yamilet castillo antonio guzmán inés camarillo jesús salgado cara chure guadalupe aguilar samir ávila liset guadalupe ángeles vázquez y reinalda pablo de la cruz ahora vamos a cerrar con esta información tenemos un video ahí no que tiene que ver con un gobierno de territorio para atender a todos los sectores sociales un gobierno va donde más lo necesitan con la primera mujer gobernadora se creó el protocolo violeta que contempla la búsqueda de mujeres desaparecidas transporte exclusivo para mujeres en acapulco y chilpancingo así como el combate de la venta de niñas indígenas evelyn salgado fineda gobierno de territorio bueno pues con esto hemos llegado ya al final de este espacio de noticias muchísimas gracias le agradezco infinitamente que nos haya acompañado cuídese mucho y es miércoles miércoles 12 de octubre hace algunos años cuando Frank todavía no nacía y a lo mejor usted muchos de ustedes jóvenes celebrábamos un 12 de octubre celebrábamos el día de la raza y había fiestas y había porque hablaban de la conquista de los españoles que los españoles habían llegado y entonces era una fiesta porque era el día de la raza porque era el encuentro de las dos culturas los tiempos han cambiado y hoy nos hemos dado cuenta del enorme saqueo que vinieron a hacer los españoles de cómo vinieron a someter a los aztecas y que bueno pues ya sabe la historia y si no la sabe pues léala de cómo Hernán Cortés vino y se apoderó del palacio de Moctezuma que hoy es el palacio nacional y que asesinó con la mano con una mano la cruz con la otra mano pues la religión y bueno pues causaron destrozos en todo México y en todo América así es que hoy son así que estas palabras quedan más que nunca no hay nada que celebrar solamente es 12 de octubre gracias Marco Flores en controles técnicos gracias a mi compañero Arquímede Sil Flores presidente de Plataforma Proyecto 28 mi nombre es Pedro Arzeta pásenla bien buenas tardes Música Música Gracias.